Dos triunfos seguidos en el arranque, me imagino que por ahí es un poquito más de lo que esperaban o es a lo que apunta este Mitre? No, si es algo positivo, es lo que venimos apuntando, creo que después de terminar la primera etapa del año saliendo campeón de local, esta etapa teníamos que comenzar con todo porque estaba muy bien anímicamente y bueno, lo veníamos demostrando en la cancha, así que un arranque positivo, esto no quiere decir que estamos para llegar todavía creo que hay muchas cosas que mejorar, sumamos dos jugadores nuevos que hay que sumarlo y bueno, creo que es un arranque positivo y contento por las dos victorias Se nos cerró el aro en el final del segundo cuarto y todo el tercer cuarto se nos cerró bastante el aro nos propusieron una zona que se nos complicó un poco y esos dos triples fueron fundamentales para abrir la cabeza quiero saberlo un poco y poder correr un poco más que es nuestra clave creo que defendiendo fuerte y corriendo es nuestro principal juego para nosotros